Por defecto en Virtual DJ siempre voy a preescuchar la canción que acabo de agregar. Ahora agrego aquí, la preescucha se sitúa en el desktop. Si ahora agrego al 1, la preescucha se sitúa en el deck 1. Para cambiar esta opción vamos a ir a opciones. Para ello vamos a ir a rueda dentada, opciones, automatización, en la penúltima opción, Auto Headphone, tenemos la opción de elegir siempre con la carga de cada canción o no. Ahora ya podemos cerrar. Ahora la preescucha está en el deck 1, pero si cargo una canción al deck 2 ya no cambia, como antes pasaba. Bueno, pues si necesitas desactivar esta opción ya sabes cómo hacerlo. A mí desde luego me vuelve loco y prefiero hacerlo manualmente. Cuéntame si es tu caso y así me apoyas un poquito. También me puedes dejar un like. Muchas gracias por la visita. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.